Mira lo que dice Génesis, capítulo 39, el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y dio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Ahora, mira qué palabra tan poderosa, porque el que lee estos versos no debe olvidar que estamos hablando de una persona que está esclava, una persona que fue vendida, un hombre que fue abandonado por su familia y Dios lo llama un hombre próspero. ¿Cómo es posible que a un hombre esclavo vendido por sus hermanos la Biblia lo describa como un hombre próspero y bendecido? Ahí es que te das cuenta que la definición de éxito no depende ni de tu circunstancia, ni depende de tus problemas, ni depende de lo que te han hecho, ni depende de lo que te está pasando, sino que depende del Dios que está contigo en medio de todo problema y de toda dificultad. Mira qué interesante cuando la Biblia nos dice claramente que Dios dice que José era un hombre próspero. Pero oiga bien, no se nos dice que era próspero cuando llegó a ser rey. No se nos dice que era próspero cuando llegó a prosperar y alcanzar el destino de Dios para su vida. No se nos dice que era un hombre bendecido cuando tuvo el éxito aparentemente. Cuando digo aparentemente, digo porque para muchos el éxito de José lo logró cuando llegó a ser rey. No llegó a ser rey, segundo hermano. Para muchos él llegó a tener el éxito cuando se cumplió la palabra. Para muchos él llegó a tener el éxito cuando de repente sus hermanos se humillaron ante él. Pero Dios lo llama exitoso, Dios lo llama próspero, Dios lo llama bendecido desde el momento de que lo venden, lo esclavizan y Dios lo prospera. Y yo no sé si tú lo vas a recibir en el día de hoy, pero presta mucha atención. Óyelo bien en esta hora. Ahí donde tú estás, en la circunstancia en la que te encuentras, en la circunstancia en la que tú estás viviendo, que has estado llegando y has llegado a un lugar donde tú jamás pensaste que ibas a llegar. Estás viviendo una experiencia como la de José. Tuviste un sueño, Dios te dio una visión y de repente tu camino tomó un nuevo rumbo. De repente tu camino comenzó para otro lado, para otro sitio y te has encontrado un lugar donde tú jamás imaginaste que ibas a estar. Pero yo quiero que tú sepas que desde el cielo Dios te dice que tú eres próspero, que tú eres bendecido y que todo lo que se ponga en tu mano en el lugar donde tú estás, Dios lo va a hacer prosperar. No sé si lo crees en el día de hoy conmigo, no sé si lo puedes confesar, declarar de que tú eres próspero, de que tú eres próspera, de que en el día de hoy no son tus circunstancias las que te definen, no son tus circunstancias las que te definen ahí donde tú estás, en ese momento donde tú te encuentras, en ese lugar donde tú estás. Oye bien, hijo de Dios, tú no tienes que hacer un negocio para prosperar en el lugar donde tú estás como empleado. Tú puedes prosperar, tú puedes progresar, tú puedes avanzar. Dios puede poner una marca sobre tu vida que todo el mundo vea que tú eres próspero, que tú eres bendecido en medio de tus dificultades, en medio de tus situaciones, en medio de tus problemas, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de lo que tú estás viviendo. Ahí donde tú estás, ahora mismo Dios te dice que tú eres próspero, que tú eres bendecido. Hay gente que me está viendo hoy y tú dirás, pastor, pero cómo yo voy a tener éxito en este lugar donde yo vivo? Cómo voy a tener éxito en este país? Si mire mi entorno, mire mis dificultades. Oye, pues tú tienes que definir la vida y tienes que definirlas correctamente y tienes que dejar que sea Dios quien te defina. Porque estamos hablando en Génesis 39, Génesis 39 te dice claramente que José fue un hombre próspero, bendecido, no cuando llegó a ser segundo al mando, no cuando llegó al lugar donde Dios le había prometido, sino mientras era esclavo. Mientras había sido vendido, Dios lo había prosperado y Dios lo había bendecido. Y yo quiero creer contigo en el día de hoy, que en el lugar donde tú te encuentras, en el lugar donde tú estás ahora, en el lugar donde tú te encuentras en este momento. Dios te va a prosperar, Dios va a hacer que tú avances, Dios va a hacer en inglés, dice that you will excel, vas a sobresalir, tú vas a sobresalir, tú vas a ir por encima de todo lo que el mundo hace en tu trabajo. Tú vas a ir por encima. Si uno venden tres cosas, tú vas a vender seis, tú vas a vender ocho, te van a preguntar qué es lo que pasa y tú vas a tener que decirle la bendición de Dios está sobre mi vida. Dios es quien me prospera, Dios es quien me hace avanzar, Dios es quien me hace triunfar, Dios es quien me ha llevado hasta este lugar. Y el mundo se va a dar cuenta de que todo lo que ponen en tu mano prospera y progresa. Qué poderosa palabra, qué maravilloso cuando nosotros entendemos esto. La definición del éxito, la definición de éxito, no lo defines tú, ni tus circunstancias, ni el mundo, sino la bendición de Dios sobre tu vida, aún en las peores situaciones, aún en las peores dificultades. Y yo quiero creerle a Dios contigo en esta hora. Quiero ponerme de acuerdo contigo en este momento. Vamos a creerle a Dios por un tiempo de poder. Y vamos a creer en esta hora que Dios va a darte la victoria. Me preparo para orar por esa prosperidad, por esa libertad, por ese avance que tú necesitas. Antes de llegar a esa oración, te menciono dos cosas. Número uno, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, para mí lo más importante es que tú le entregues tu vida al Señor, darle tu corazón a Cristo, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo demás es secundario. Ahora, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, si tú nunca le has dado tu corazón a Cristo, nosotros quisiéramos orar por ti. Déjame orar en esta hora. Vamos a creerle a Dios por este tiempo de victoria, de prosperidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque hoy entendemos que tú quieres que tengamos éxito. Hoy entendemos, mi Señor, y comprendemos que tú eres quien defines el éxito en nuestra vida. Hoy entendemos que tú eres quien nos prosperas, quien nos llevas a avanzar, a tener victoria en medio de las crisis. Dios Todopoderoso, mira a todo aquel que ha estado en atraso. Mira a todo aquel que ha estado detenido. Mira a todo aquel que ha estado paralizado. Mira a todo aquel que ha estado, mi Señor, en momentos de dificultad, en momentos de dolor. Todo aquel que no ha visto progreso en su vida, todo aquel que no ha visto avance en su vida, todo aquel que no ha visto, mi Señor, crecimiento y desarrollo. Hoy te pido por el poder de tu palabra que se desate un nuevo tiempo de poder y que en el nombre poderoso de Jesús haya avance y, mi Señor, progreso sobre la vida de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Mi Señor, mira a todo el que siembra, mira a todo el que hoy va a la página en el internet otonielfond.com y siembra una semilla de fe. Te pido por el poder de tu palabra, mi Señor, que esa ofrenda sea multiplicada, que esa semilla sea multiplicada en la vida de estos tus hijos. Mi Señor, que por el poder de tu palabra, cada uno pueda testificar de las grandezas de tu poder y que en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, cada uno pueda en el día de hoy dar testimonio de que tú has hecho una obra milagrosa y maravillosa. Padre, así lo creo hecho en el nombre de Jesús. Amén y Amén.